a ustedes, muy buenos días, señoras y señores, vivimos un día veraniego en la mitad del mundo, en este inicio de el día de vísperas de la fiesta de fundación española de la capital de la república. El cinco de diciembre se festeja rabiar a la capital de la república, así es que nuestro saludo afectuoso. Vamos a iniciar inmediatamente en materia informativa en esta mañana, dándole la cordial bienvenida al tecnólogo Iván Albuja, gerente de la empresa pública de movilidad de Cayambe. Señor gerente, bienvenido, muy buenos días. Ivancito, Dios le pague por la invitación, siempre un gusto asistir a que este prestigioso medio de comunicación para la empresa de movilidad importantísimo estos espacios de difusión e información. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a topar temas indudablemente inherentes al tránsito en nuestro cantón. Empecemos, hemos visto con buenos ojos que la empresa de movilidad ha ingresado en un fuerte trabajo sobre la repintura de la señalización horizontal de nuestra tierra. Sí, es un compromiso que se ha hecho desde el doctor Alberto Mazapanta antes siquiera de que de que sea electo como alcalde. El compromiso fue de tratar de cubrir aquellos vacíos o quizás procesos que no estuvieron tan fortalecidos en anteriores administraciones y uno de ellos justamente era la señalización horizontal y vertical. Un poco a mediados de año conversábamos con con los técnicos de la empresa y decían que por cierto momento se quedaron sin pintura y por eso no pudieron avanzar con este propósito. Sin embargo, ya después al momento en el que ya caí el año se terminó el proceso de compra de pintura, no así de señalética vertical que en este momento la empresa no cuenta, pero sin embargo estamos en momento de trabajo presupuesto 24 y para el año que viene queremos entrar con una buena dotación de lo uno y de lo otro para poder hacer presencia no sólo en el centro poblado de Cayambe sino también en sus parroquias. Iván, hablemos de presupuesto, es muy caro la pintura para que sirve para la señalización horizontal y digo esto en base a los antecedentes de la administración anterior, ¿no? Bueno, hay que informar a la ciudadanía que la pintura que se utiliza para la señalización horizontal no es cualquier pintura, es una pintura de alto tránsito y tiene un costo más elevado, debe tener las condiciones para soportar la circulación intensa de vehicular y aparte de eso tiene un tratamiento final que es la colocación de microesferas para que tenga esa característica de reflectividad. Entonces sí, sí tiene un costo importante en los colores que requiere el proceso, no el blanco, el amarillo, el verde y el azul, que son los colores que nosotros utilizamos, pero sí, el costo es interesante. Con el objeto de no obstaculizar el tránsito, se hicieron jornadas nocturnas. Todos los días estamos trabajando en jornadas nocturnas con el equipo de cuadrilla, solamente en los sectores donde no hay mucho tránsito y no vamos a caotizar la movilidad, se trabaja en el día de lo contrario y a partir de las ocho de la noche, siete, ocho de la noche sale la cuadrilla y trabaja en el propósito. Hemos avanzado dando prioridad a todo lo que son escuelas e instituciones educativas, tanto en el centro de Cayambe como en las parroquias y ahora que prácticamente se está concluyendo esto, arrancamos a las principales intersecciones y a las principales vías. El equipo que utiliza esta cuadrilla, no sé cómo se llama, el equipo que que pinta las calles, ¿es suficiente para el cantón? Bueno, la tecnología va avanzando día con día. Actualmente se está utilizando un equipo que ya viene prestando su servicio, como toda maquinaria tiene su vida útil, sin embargo se da un mantenimiento permanente, pero la idea es que la empresa debe seguir creciendo al ritmo que está creciendo Cayambe y sus demandas. Por lo tanto, para este año que viene se ha presupuestado y el recurso suficiente para comprar un vehículo adecuado y también un equipamiento diferente que nos permita cubrir mayor área por por periodo de tiempo. Y eso también optimiza el personal que ahorita trabaja en la empresa, nos permite dividirnos en dos equipos y trabajar en acciones específicas cada uno. Correcto. Esto en cuanto a la señalización horizontal, ¿qué hay de la señalización vertical, de los rótulos? Sí, bueno, ahí tenemos en este momento una deficiencia ya no existe de plano en la empresa de movilidad. Desde que yo entré prácticamente no se tiene señalización vertical, es una gran necesidad. Hay que entender que lo vertical, la señalización vertical y horizontal son complementarias. Así que ya pues lamentablemente los procesos públicos hay que seguir ya lo que está determinado en la ley y en el CERCOP también, particularmente en el CERCOP. Así que se ha dejado el recurso suficiente, como digo, tanto para lo vertical como para lo horizontal, porque al menos en lo horizontal la idea es que no esperemos a que la pintura desaparezca de las vías para poder intervenir otra vez. La idea es que siempre la pintura esté presente y apenas se vea algo deteriorada se puede ingresar nuevamente para que nunca se deje espacio sin cubrir y a que esto ayuda a regular. Lo mismo en la señalización vertical. Esperamos para el próximo año. Esto en cuanto a señalización, ¿para cuándo la semaforización? Ya, también estamos en eso. Tenemos actualmente 26 intersecciones semafóricas en el Cantón Cayambe. También hay que reconocer que la tecnología va avanzando día con día y permite a través de nuevos sistemas interconectar los semáforos, crear centrales semafóricas debidamente administradas desde una central ubicado estratégicamente, pero lamentablemente Cayambe no ha avanzado al mismo ritmo. Así es que para el próximo año, primero para hacer un levantamiento de información, ya que Cayambe creció, como mencionaba con la señalización. Hay nuevas intersecciones que ya requieren un sistema de semaforización. Así que el año que viene se va a hacer un estudio amplio del Cantón y se va a hacer la centralización de los semáforos en siete intersecciones en la parte central. Esto para ayudar a descongestionar el centro. Claro, hay que puntualizar, no es que un nuevo semáforo elimina la congestión. Esto mucho depende de la cultura y la disciplina. Y se va ganando por cada periodo de actuación del semáforo, se ganará unos tres, cinco segundos, pero al final del día, el resultado puede ser muy decidor. Entonces, con el mejoramiento, la renovación de siete intersecciones, y eso nos permite intervenir en siete intersecciones más en la periferia del Cantón, donde técnicamente sea viable. Correcto. Iván, este es el último mes de matriculación, se cierra el sistema a fin de año. ¿Cómo ha acudido los propietarios de vehículos de Cayambe a lo largo del año? ¿Han sido metódicos, han respetado la calendarización? Bueno, la calendarización hay que respetarla de plano. Sin embargo, si se nota una diferencia entre el inicio y el fin de mes. Siempre el inicio de mes es bastante perezoso, se tiene una asistencia relativamente baja, pero esto a partir del 10 de cada mes sigue subiendo, hasta que llega la empresa de movilidad casi a colapsar en los últimos días, particularmente el último día, todo el mundo le coge el apuro, y ahí es cuando la empresa incluso se ven aprietos, porque la gente busca la revisión, pero la capacidad a veces no da para el volumen de gente que va. Entonces, la recomendación para todos los vecinos de Cayambe y de los alrededores, es que tratemos de ser constantes en esto, mencionarles que los primeros días del mes se tiene una afluencia muy manejable, uno puede llegar a hacer el trámite con comodidad y desocuparse en corto tiempo sin esperar mucho. De todas formas, sabemos que como buenos ecuatorianos, ecuatorianos dejamos casi siempre para el final, hemos visto que noviembre ya tuvimos una cantidad importantísima los últimos días y ahora en diciembre, bueno, está empezando lento, pero estoy seguro que a partir del 10 las cuestiones van a ponerse más intensas. De acuerdo a la calendarización, el mes de noviembre fue para los vehículos que tienen su placa terminada en cero. ¿Diciembre es para todos? Sí, todos los rezagados, todos los que no pudieron hacerlo, la revisión técnico vehicular y matriculación a lo largo del año, por cualquier motivo, pues diciembre es el mes cuando pueden y tienen la última oportunidad para hacer estos procesos obligatorios para sus vehículos. ¿Se cierra el sistema Axis qué día? Bueno, el sistema propiamente de matriculación no se cierra, pero dependemos mucho del sistema del SRI, ese es el que determina, el momento en el que se indique el día en el cual se va a cerrar, prácticamente nosotros ya no habría sentido el tema de la revisión, se podrá hacer, pero lo importante es que se termine con la matriculación. Así es que el mensaje para todos es que no dejemos para el final, por lo pronto todo está activo, les comentamos que estamos cerrando ya prácticamente los últimos detalles, están trabajando al 100 por hora los técnicos implementan el nuevo sistema de matriculación, esperamos que en el transcurso de esta semana esté terminado ya los enlaces con el sistema bancario y creo que ya para la próxima podemos estar estrenando sistema nuevo de matriculación. Que se pueda pagar directamente en la empresa. Estamos gestionando eso justamente el día de hoy tenemos una reunión con una entidad bancaria y también con el gobierno provincial de Pichinche esta próxima semana para que se pueda cobrar desde el fondo vial, matriculación, multas, bueno, todas las obligaciones que tenemos que cubrir con nuestros vehículos se pueda pagar en la empresa propiamente y todo queda centralizado. A la luz del año anterior, este año han aumentado los vehículos que han pasado la revisión en Cayambe, aproximadamente cuántos están, cuántos autos están revisados hasta el momento. Bueno, el dato exacto de cuántos han acumulado no tengo, no tengo exactamente, pero te puedo decir que se maneja un promedio. Hablamos de cinco mil anuales. Un promedio, un promedio diario en los primeros días aproximadamente entre 50, 60 vehículos y un promedio a fin de mes que va entre los 130, 140, 160 vehículos que va hasta fin de mes. Entonces hablaríamos de unos 100 vehículos por por día, digamos por ahí, 300, 3 mil, perdón, yo pienso, no, no, me arriesgaría al decirte un número. Vamos a esperar que se termine ya más bien el periodo de matrículas para conocer exactamente cuántos vehículos pasaron el sistema de revisión acá en Cayambe. A propósito del sistema Axis, constantemente se iba este sistema, este sistema que pertenece al Consejo Nacional de Tránsito. En tu experiencia de gerente, es muy complicado el tema, se va cada vez el sistema, no hay cómo atender con eficiencia. A ver, el sistema Axis 4.0 es el que provee la Agencia Nacional de Tránsito a todos aquellos GATS que aún no cuentan con un sistema propio. El caso es el de Cayambe, justamente, todavía tenemos este sistema, pero tiene sus debilidades. Al no tener la administración del sistema, nosotros dependemos mucho de quien lo provee, de la Agencia Nacional. Entonces hay intermitencias, hay problemas en el manejo, por lo menos de plano se va o se desaparecen ciertas funciones en el menú. Entonces eso termina afectando al usuario y el usuario pregunta y pide explicaciones a la empresa y la empresa dice que no es nuestro sistema y lamentablemente tenemos que esperar a que se arreglen estos problemas y si causa molestia. Sin embargo, esa es una de las razones por las cuales la misma NT ha motivado también para que se generen procesos de compra o arrendamiento de nuevos sistemas. Ese es el caso de Cayambe. Actualmente estamos, como decía, estamos terminando ya el proceso de implementación. Hace aproximadamente tres semanas se firmó el contrato y estamos en el periodo de implementación de este nuevo sistema. Este ya lo administramos nosotros. A propósito, el Axis era una ventana abierta para temas de corrupción también. Se maneja en todo lado, la administración, digo, está en la NT, hay algunas ligerezas, algunas vulnerabilidades que afecta y justamente esa es la razón por la cual encontramos día con día en la empresa personas que van a hacer trámites y llegan con documentos que han sido obtenidos de manera irregular y nosotros como empresa lo que tenemos que hacer es actuar conforme a la ley y se hace el respectivo reporte a la policía judicial para que se hagan las averiguaciones y obviamente el usuario tendrá que responder ante quienes lo interpele. A propósito de firma de contratos, ¿se firmó el contrato ya para este estudio de oferta y demanda del transporte de Cayambe? Tenemos un gran problema ahí. Nosotros como empresa un poco en broma les decía alguien, estamos como en sus marcas listos y esperamos solamente la señal de salida. Lamentablemente tenemos un inconveniente técnico básicamente entre dos espacios municipales. Este estudio está condicionado a dos temas. El primero es pandemia, tema ya zanjado, debidamente certificado que la pandemia ya es un... Leyes incluso que ya están abolidas, ¿no? Sí, exacto. Y en un segundo tema que es esta certificación por parte de la Dirección de Desarrollo Económico Productivo del GADIP que diga que Cayambe está en normalidad económica. Percibimos normalidad en el cantón, pero tiene que venir... Se nota normalidad. Tiene que venir a través de una certificación técnica de esta dirección que a través de sus técnicos digan si estamos en normalidad, pero existe ciertos consideraciones técnicas que no permiten emitir este certificado todavía. El alcalde ha hecho la mediación, existe el compromiso del alcalde de hacer el estudio y nosotros tenemos el recurso, está planificado, están listos toda la programación de socialización, conformación de veedurías, estamos esperando solamente que se cierre estos temas, como digo, técnicos, para arrancar nosotros con el estudio. Quedó para el próximo año, Iván. Este punto quedó para el próximo año. Ok. Hablando de recursos, financieramente, ¿cómo termina el año la empresa de movilidad? Bueno, hay que ser francos, el proceso de transición política, que prácticamente ha tenido ocupado todo este periodo al GADIP, hay que entender que los primeros meses del año son los últimos de administración del periodo anterior, así es que más bien es dejar un poco la casa de orden, desocupando los cajones y demás, entonces es complicado ejercer presencia en territorio cumpliendo la planificación, después de la transición en mayo, llegan los nuevos funcionarios, hasta que sienten, conozcan, coordinen, se ajuste personal y demás, y después, obviamente, la empresa de movilidad sí tuvo sus tropiezos para estabilizar su situación al respecto de la gerencia, yo prácticamente llego en septiembre, y de ahí igual, un poco hasta sentarse en la gestión, nos ha traído hasta la presente. Resultado, la planificación, en la ejecución de la planificación específicamente, ha sido débil, no se ha logrado algunos objetivos que estuvieron considerados. ¿En qué porcentaje está ejecutado el presupuesto? Aproximadamente un 50, 55%, aproximadamente. Imposible avanzar en menos de un mes, habrá que doblegar esfuerzos el próximo año. Lo bueno es que es una planificación, en el caso de la empresa, pues son proyectos necesarios, planificados justamente porque así requiere el territorio. Se ha avanzado un poco en el, con el equipo técnico para definir una priorización. Tienen muy claro el camino, así es que nosotros prácticamente a partir del 15 arrancamos a todo vapor para empezar a cubrir. Sin embargo, en la parte de gestión no estamos mal, yo pienso que eso se ha avanzado, estamos prácticamente esta semana, estaríamos, si no pasa nada, ya firmando el acta entré a recepción provisional del edificio, que no estuvo cerrado, estamos esperando que nos confirmen fecha ya para la certificación del centro de revisión técnico vehicular, un trámite necesario para avanzar hacia el objetivo que es la recategorización. Procesos que igual se han concluido, yo pienso que ha sido en el tema de gestión, se ha avanzado en temas importantes. ¿Es absolutamente seguro que vamos a hacer categoría el próximo año? Bueno, no es un proceso que sea del todo rápido, hay que entender que primero es la parte de gestión y ahí hay tres componentes importantes del institucional, el territorial y otro componente que involucra a la AME y eso entenderás que tiene su buena dosis de tema político también. Entonces esperamos ser hábiles y ágiles en la gestión, entiendo que como así se ha revisado la documentación, como institución cumplimos, tenemos la infraestructura, equipamiento, capacidad, tecnología, necesaria para cubrir como institución, el territorio demanda, ya hablando de población, extensión, existe el número de vehículos que están circulando en Cayambe, que llegamos ya a los 20 mil vehículos aproximadamente, así es que territorialmente cumplimos, pero vamos al último componente, que eso es netamente hacer un acercamiento frontal, claro y contundente con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, para que obviamente cubierto estos tres ámbitos podamos entrar directo a competencias, al CNC y lograr ojalá pues esta recategorización. Y después viene la parte de implementación, que también es la parte difícil, porque prácticamente la empresa triplica su tamaño en todo aspecto, porque la parte de control operativo implica otra estructura administrativa juntas. Es otro mundo. Sí, es agentes de equipamiento, vehículos y logística y demás. O sea, realmente la empresa replicaría su tamaño. Retorno al tema presupuestario, ¿está aprobado el presupuesto del dos mil veinticuatro? El día de mañana tenemos la la sesión extraordinaria, ya se pasó la el anteproyecto, la primera reunión, sesión. Eh, ventajosamente pienso que sí fue un un presupuesto pensado en las necesidades del cantón, en las necesidades que la institución tiene para cubrir su objetivo, que es garantizar calidad en la movilidad del cantón. Así es que los miembros del directorio hicieron varias observaciones, nos pidieron varias justificaciones y el día de mañana tenemos la extraordinaria y ha cubiertos todas estas observaciones y justificaciones y esperamos que el día de mañana se esté aprobando el presupuesto veinticuatro. Y ya conoceremos en detalle una vez aprobado el presupuesto, pero en términos generales, ¿cuál es el presupuesto con el que trabaja la empresa de movilidad? Bueno, general de cuatro millones aproximadamente, cuatro millones cuatrocientos. Perfecto. Hay una pregunta de parte del público, se cierra a fin de mes el sistema de de matriculación, de revisión, ¿cuándo se vuelve a abrir? Igual estamos en manos del SRI, el el SRI define la fecha en la que se cierra y el SRI define la fecha en la que se abre. Entonces nosotros apenas el SRI cierre, pues ya no podemos hacer mucho, sin embargo, este perdido de tiempo, les comentamos que ya con sistema propio y pasando todas las pruebas respectivas, nosotros vamos a trabajar en horarios en horarios extendidos, ya como digo, el sistema está bajo nuestra administración, actualmente el axis a las cinco ya no lo tenemos, a las ocho residencia apertura, fines de semana no lo tenemos, pero ya con el otro sistema esperamos trabajar en horarios extendidos y si es necesario trabajar sábados y domingos y lo haremos así. Por Navidad y fin de año se preparan operativos, Iván. Estamos ya en operativos, si es que las personas que nos siguen en redes sociales y un poco para responder algunas preguntas dicen si están haciendo control en las vías, pero en el centro de la ciudad no se hace y hay desorden, señores tienen toda la razón y esos problemas han evidenciado. La empresa en el tema de control, fiscalización, se ha transformado en las últimas tres semanas, tenemos un equipo fortalecido y tenemos que agradecer frontalmente el apoyo desinteresado de la Policía Nacional, nos ha permitido coordinar con las debilidades que a veces tenemos institucionalmente, pero estamos trabajando, así es que esta semana entramos con todo, nos vamos hasta el día sábado, ya no va a haber descanso, domingos también vamos a salir, también vamos a estar desde la madrugada y vamos a extendernos hasta las ocho, nueve de la noche, coordinando y organizando el personal y vamos a trabajar también en el centro, esta semana misma están programados operativos en el centro, en la parte más caótica, a solucionar lo que todo mundo le preocupa, las doble filas, los mal parqueados, la invasión del espacio público, así es que vamos por fuerza. ¿Y el control a motos? Todo, todo lo que sea movilidad, así es que. Póngale en ojo a las motos con escape libre, no sé qué pasó en Cayambe, pero ahora casi todas las motos no tienden en el silenciador. Sí, lamentablemente eso se evidencia en la parte central, imagínese en el sector de las comunidades, hay un desaforo increíble, es realmente una anarquía en el tema de movilidad, pero tenemos que multiplicarnos, es un componente que no se estuvo prestando atención con efectividad suficiente, ahora nos fortalecemos, creo que antes de que termine el año ya también la parte vehicular, recuperaríamos la camioneta que nos fue sustraída, ha habido que arreglar algunos temitas internos. A través de seguro. Sí, a través de seguro y fortalecemos también con dos vehículos más, uno se base a tránsito y seguridad vial para el tema de señalización y un segundo vehículo, tercer vehículo que iría para fortalecer lo que es fiscalización y hacer presencia en la parte urbana y en la parte rural del cantón. Señor gerente, muchísimas gracias por la información, les dejo en la parte final para nuestra audiencia. Les agradecemos mucho por la comprensión, a veces es necesario que entre lo público nos den un poquito de tiempo para acomodarnos, pero ahorita estamos, consideramos que estamos en las condiciones de atender con mayor eficiencia los problemas del cantón, no los vamos a solucionar inmediatamente, ha tomado mucho tiempo en llegar hasta aquí, así es que tomará un poco más de tiempo tratar de ir organizando, pero necesitamos de su colaboración, cultura y disciplina. Iván Albuja, gerente de la empresa pública de movilidad de Cayambe, esta mañana en el primer boletín informativo Ecos, vamos a la pausa y retornamos con ustedes, no se vayan. Radio Ecos de Cayambe inicia su espacio publicitario. Creciendo juntos estamos aquí, tu papelería Super Gaby, útiles escolares, ministros de oficio, artículos de basar, copias, anillados, ventas al por mayor y menor, precios de distribuidor, Ascasubi, S2-26 y 10 de agosto, frente al mercado diario. Creciendo juntos estamos aquí, tu papelería Super Gaby, pionero siempre en servicio y variedad, la calidad en tus mochilas llevarás. Sucursal 1, Centro Comercial de Vendedores Autónomos, Local 40, Sucursal número 2, Rocafuerte, M5-20 y Pichincha, Super Gaby, tu papelería. Somos PanArts, una empresa panificadora ubicada en Cayambe y Tabacundo, nuestra historia inicial como un emprendimiento familiar. Hoy contamos con 50 colaboradores capacitados, quienes son el motor principal de nuestros puntos de venta. Se fusiona el talento humano con la tecnología industrial, lo que hace que tengamos la capacidad de preparar el mejor pan y los más deliciosos y creativos pasteles del norte de Pichincha. Nuestras líneas de panadería son Pan Express, pan de reparto para localidades aledañas en todas las variedades, Pan Fresh, amplia gama de deliciosas variedades. Fusionamos tecnología con materia prima de alta calidad de nuestros aliados estratégicos. El arte de hacer café es dedicarles atención a los detalles, la frescura de moler los granos de café al instante de prepararlo para que su aroma envuelva todo el lugar. Nuestro menú incluye a productos típicos de la zona, como los bizcochos y el delicioso queso de hoja. El arte de hacer galletas y postres es guardar la tradición de los bocadillos dulces de Ecuador con nuestra propia receta y nuestro sabor característico lleno de frescura, para acompañar todos tus momentos de placer. El arte de hacer pasteles es la fusión entre la decoración y el sabor de las tortas. La masa está rellena de fruta fresca de la zona, conservando los aromas y sabores de la serranía. Nuestros chefs pasteleros son expertos en la combinación de decoración manual y tecnología de todo tipo de postres. Deliciosa tentación de helados, toppings y conos. Arma tu favorito. Delicioso helado soft de yogur y mora combinado con